Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad Día 9 Del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz El día de hoy vamos a centrar nuestra atención en la calidad de vida que merezco En sentir que merezco tener calidad de vida Entonces la afirmación del día de hoy dice así Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco tener calidad de vida y así lo manifiesto en el mundo de las formas En orden divino y armonía perfecta Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco tener calidad de vida y así lo manifiesto en el mundo de las formas En orden divino y armonía perfecta Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco tener calidad de vida y así lo manifiesto en el mundo de las formas En orden divino y armonía perfecta Gracias, gracias, gracias Lo acepto porque tengo derecho Disfruta de este día En tu práctica En tu práctica